Adrián Marcelo dice que solo fue un personaje dentro de la Casa de los Famosos. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Ikan! El reality show de la Casa de los Famosos. Aún cuando ya terminó desde hace un par de meses, los integrantes que fueron parte de los habitantes han estado sufriendo tanto consecuencias buenas y no tan agradables tras salir del show. Uno de ellos es el influencer regiomontano Adrián Marcelo, quien ha exprimido lo más posible de lo que ha sucedido en el programa. Ahora, en una reciente entrevista en un podcast para YouTube, el famoso volvió a retomar el tema del reality show y habló una vez más de su participación y cómo fue su estrategia dentro del mismo, argumentando que este habría sido un personaje dentro del mismo. ¡Prepárate porque te vamos a contar cada detalle! Podcast creativo conducido por Roberto Martínez, Adrián Marcelo generó unos cuantos comentarios tras asegurar que el contenido que hace no es para personas inteligentes, sino para un público que busca simplemente pasársela bien. ¡Eh, pare! Lo que hacemos no es ni siquiera para gente inteligente, es para gente feliz. No somos intelectuales. No pretendemos tener la razón. Molly y yo creo que tenemos deterioro cognitivo. Me atrevo a pensar en donde ya el ritmo de chamba, lo único que quieres es sentarte y relajarte. Así mismo, Adrián adjudicó todo su éxito a que el contenido que hace junto a sus amigos muestra una verdadera relación de amistad y que es una buena química entre ellos. Suele llegar intacta a cada uno de sus seguidores que ven sus videos. Transmitirle a la banda que somos buenos amigos y que nos reímos en conjunto, en equipo, y que creo que la gente sigue comprando que hay algún genuino ahí, de que en verdad nos estamos divirtiendo. Todavía nos juntamos a divertirnos, no tanto a hacer dinero. Así precisó. En el mismo podcast de Roberto Martínez, el famoso tocó el tema con el que logró llegar un mayor de número de personas tras su aparición en televisión. Ante ello, aprovechó para decir que algunas de las cosas que mencionan los participantes fuera de la casa, es un engaño, pues asegura que uno nunca se olvida de que está siendo filmado mientras está dentro del show y que, aún en ese pensamiento, orilla a personas a exagerar más sus personalidades para generar contenido en el reality. Aunado a lo anterior, reveló que todo lo que aconteció en las transmisiones era él explotando sus habilidades para crear un personaje polémico para mantenerse visible sobre los demás. Eso de que se te olvida que te están grabando no es cierto. Por eso asentuas tu personaje como me pasó a mí. Te sientes tan observado que dices, este es mi personaje, no salgas de él. Lo que pasa conmigo es que no se forzan las cosas, es mi carisma, si es que existe, ¿verdad? La matemática radica en interpretar lo que estoy viviendo y verbalizando ahí en la casa de los famosos. Al no estarme divirtiendo, no me salía la matemática de forzar la diversión. Así lo comentó. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Adrián Marcelo realmente fue un personaje o quiere zafarse de este mal juego? Cuéntanos qué piensas de todo lo que dijo. Los estaremos leyendo a todos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para más chismecito fresco aquí nomás. ¡Gracias!